La Universidad del Desarrollo realizó un proyecto que permite la reducción del tiempo de espera para reconocer el diagnóstico de enfermedades raras o poco frecuentes. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, para profundizar sobre aquello, estamos con la doctora Gabriela Repeto, directora del programa de enfermedades poco frecuentes de la Universidad del Desarrollo. A que le damos las gracias por tomarte este tiempo con Canal 24. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de contar de nuestro trabajo. No, gracias a ustedes por este trabajo que es tan importante también. ¿Y en qué consiste? Que es de perogrullo, pero es la primera pregunta. Sí, primero quiero partir contando que son las enfermedades raras, ¿cierto? Porque es algo no muy conocido. Y se definen según el número de personas afectadas. O sea, condiciones que afectan a menos de una en dos mil personas son enfermedades raras. ¿Ya? Conocemos algunas de ellas, como por ejemplo, filosiquística, hemofilia y todo. Pero hay como ocho mil distintas enfermedades raras. Entonces, hay muchas que son muy difíciles de reconocer porque los profesionales de salud no nos toca verlas, no las estudiamos en las escuelas de medicina y otras. Entonces, los pacientes, ¿cierto? Sufren lo que se llama la odisea diagnosticada de un lugar a otro y que esto se demora años, ¿cierto? Como la odisea, con mucha frustración, desesperanza, gasto económico, ¿cierto? Con mucho perjuicio emocional para las personas y para sus cuidadores y también para los equipos de salud. Y hoy día sabemos que hay como ocho mil enfermedades raras y que la mayoría de estos, como el ochenta por ciento, son genéticas. Entonces, nosotros sabemos de muchas personas con enfermedades raras y sin diagnóstico, pero en Chile no teníamos la capacidad de tener las herramientas genéticas para poder acortar esta odisea diagnóstica. Así que nuestro estudio trató de eso, de implementar una tecnología que se llama de secuenciación. Secuenciación, PCR, ADN, variante, son términos que escuchamos harto durante el pic de la pandemia COVID. Esto es más o menos lo mismo, salvo que nuestro genoma es veinte mil veces más grande que el de COVID. Así que esta es una tarea mucho más complicada, ¿cierto? Que entender las variantes causantes de los variantes de coronavirus causantes de COVID. Así que implementamos un sistema que existe en otros países del mundo para secuenciar, para leer unos veinte mil genes de personas con estas enfermedades raras y encontrar, como una aguja en un pajar, el cambio genético, la variante que causara su enfermedad. Entonces, con eso, personas que llevaban ocho, veinte, incluso algunas cincuenta años en el sistema de salud, pudieron al menos recibir información sobre la causa de la condición de salud grave, compleja, crónica, discapacitante que los hacen. Gabriela, fíjate que es un gran trabajo lo que están haciendo en la Universidad del Desarrollo, porque yo leía anoche en promedio una persona se puede demorar ocho años para recibir un diagnóstico correcto y además todo eso lleva a la carga de tener una enfermedad poco frecuente o llamada rara, muchas de ellas también con malos pronósticos, y todo ese cúmulo de incertidumbres solamente colabora al detrimento de la salud de las personas. Así es, estas son situaciones complejas y pese al nombre, yo siempre digo, no es raro tener una enfermedad rara, porque si bien cada una es individualmente rara, si las sumamos todas, la frecuencia de estas ocho mil, la estimación es que pudieran afectar en su conjunto a una cada veinte personas, y si lo pensamos, esas son más de un millón de personas en Chile, algunas a lo mejor con condiciones que son únicas, ¿cierto? Pero el conjunto es alto, así que tenemos, tal como tú describes, a muchas personas, ¿cierto? Siendo, paseando por el sistema de salud de manera muy desgastadora, ¿cierto? Hasta poder encontrar una respuesta que por los métodos tradicionales puede demorar años. Desgastadora y carísima además, porque uno por el bienestar de la salud de uno o de un familiar hace todos los esfuerzos que pueda. Gabriela, ¿cuántas de estas enfermedades, llamémosle poco frecuente, son de origen genético? Mira, no tenemos datos en Chile, la mayoría de los datos buenos que hay son de la Unión Europea, y la estimación es que de estas ocho mil o nueve mil enfermedades raras, más o menos el setenta o ochenta por ciento, o sea, alrededor de seis mil pudieran ser de causa genética. O sea, hay un cambio en nuestro manual de instrucciones, por decir así, que son los genes que hacen que un órgano no se forme bien o no funcione. Gabriela, ¿la secuencia de información está dispuesta en la sangre? ¿De ahí se saca la información? ¿Cómo se hace, digamos? En términos prácticos. Sí, buena pregunta. La verdad es que, claro, nosotros tenemos nuestro material genético, o sea, este manual de instrucciones que decía yo, que son seis mil millones de letras organizadas en estos miles de genes, la tenemos en todas las células del cuerpo, con la excepción de los glóbulos rojos. Pero todas las otras células de la piel, de la sangre, incluso de lo que llamamos la mucosa oral, o sea, las células que están ancho de nuestra boca también, tienen todos estos genes, así que aunque la enfermedad, por ejemplo, afecta el cerebro, el corazón, los músculos, nosotros podemos ir a mirar ese material genético, la mayoría de las veces en una muestra de sangre y en ocasiones en una muestra de saliva, así que obtener la muestra es muy sencillo, no tiene ninguna diferencia con la mayoría de los exámenes de laboratorio que se hacen hoy en día. Pero después empiezan las dificultades, ¿cierto?, esto de leer todos los genes, ¿cierto?, para lo cual las capacidades en Chile han ido creciendo, pero todavía están prácticamente ausentes de los laboratorios clínicos. Existen en laboratorios de investigación, pero no tan así en laboratorios clínicos, y después de eso viene esta parte que te decía yo de buscar la aguja en un pajar, de usar métodos de computación, que nosotros llamamos de bioinformática, para tratar de entender entre esos millones de variantes que todas las personas tenemos y que nos hacen distintas, cuál es la variante o las poquitas variantes que causan esta condición. Así que eso es algo que nosotros completamos en este estudio en más de 100 familias y al igual que lo reportado en otros países del mundo, logramos entregarle información sobre la causa a casi la mitad de ellos. Mira, qué importante. Y el estudio, ¿cómo fueron contactados? Me imagino que hubo gente de la región metropolitana y también de distintas regiones de Chile y muchas veces complicado para ellos prestarse para este... Bueno, puede que algunos quisieran, ¿no?, saber su enfermedad y estar muy dispuestos también al estudio. Sí, mira, la mayoría nos llegaron... O sea, yo trabajo como genetista clínico, ¿cierto? La investigación es parte de mi pega, sé que muchos de los pacientes que participaron son personas que nosotros estábamos viendo en nuestro policlínico, en hospitales públicos o en las consultas, en instituciones privadas que consultaron a través de sus genetistas clínicos que consideraron que este test de secuenciación de exoma, ese es el nombre técnico, era lo indicado para esa persona. Otros nos llegaron a través de otros profesionales de salud a lo largo de casi todo Chile. No todo Chile, pero yo creo que participaron pacientes al menos entre Valparaíso y Puerto Montt. Y algunas personas, incluso algunos pacientes, se nos acercaron por sí mismos. Tenemos una página web, por si le interesa, donde están los criterios de inclusión en el estudio y cómo pueden postular, participar ojalá a través de su médico tratante, porque necesitamos mucha información clínica y eso está en www.pocosfrecuentes.cl. Así que las personas llegaron a nosotros por muchos días, que es lo que refleja la situación habitual de estas personas. Muchas personas jamás han sido referidas a genetistas, pero otro profesional de salud es quien coordina su cuidado y esas personas también nos han contactado directamente para participar. ¿Y los pueden seguir contactando? Me imagino una persona que esté viendo esta entrevista y esté extraviada, perdida, sea parte de este pequeño grupo de enfermedades poco frecuente y quisiera tener un diagnóstico o una ayuda extra, ¿pudiera seguirlos contactando ustedes? Sí, claro, el estudio sigue abierto. Hemos tenido, sí, todavía sigue abierto el estudio. Como les decía, pueden contactarnos a través de nuestra página web. Allí están, como digo, los criterios de ingreso que habitualmente tienen que ver con personas que tienen anomalías congénitas, o sea, alteraciones en la forma de su cuerpo desde el nacer y que son graves, o sea, que afectan del nuevo corazón, cerebro, músculo, la extremidad, la cara, etcétera. Alteraciones neurológicas que sean severas, como discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, con otras manifestaciones, con estas otras alteraciones como estructurales en su cuerpo. Personas que tengan alteraciones graves de su sistema inmune pueden postular a nuestro estudio a través de nuestra página web, que no reitero, www.pocofrecuentes.cl, pero necesitamos también a las familias y a su equipo de salud para que colaboren en este estudio. Bueno, una de las cosas que nos enseñó o nos fortaleció la pandemia, porque yo siempre pienso que hay que sacar cosas positivas de las tragedias, una de las cosas fue que nuestra unidad de pacientes críticos creció nuestra cantidad de cámaras exponencialmente y nuestros laboratorios también. El poder de procesamiento de lo que nos pasó en la pandemia. Pero, ¿cómo está la tecnología para ayudar en estos estudios? Que en Chile nos falta mucho, hay que mandar muchas muestras todavía a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, sí, nos falta muchísimo. La verdad es que es bien paradójico para el buen nivel del sistema de salud en Chile, para nuestra clasificación como país de altos ingresos, comparado con otros países. La verdad es que la medicina genómica en general está muy atrás en Chile. Sobre todo, de nuevo, hay buena investigación, pero tenemos muchas brechas en el sistema clínico, tanto de equipamiento, de equipos de laboratorio que puedan realizar estos exámenes, pero también de personal adecuadamente entrenado, de tal manera que necesitan mejorar nuestras capacidades de formación de profesionales de salud, tanto clínicos, médicos que sepan esto, pero también de profesionales de laboratorio, tecnólogos médicos, hay gente del área de la bioquímica, y necesitamos también que los informáticos en salud sean reconocidos también como parte del equipo de salud. Así que este es un esfuerzo grande que requiere de muchas capacidades, de muchas habilidades. Los costos de secuenciación han ido bajando en el mundo de manera dramática, pero claro, como no los tenemos disponibles en Chile, todavía tenemos que recurrir a laboratorios en el extranjero. Pero esos exámenes no son pagados ni por FONASA ni por las ISAPRE, así que en un escenario clínico habitual, fuera de nuestro estudio de investigación, los pacientes tienen que pagar estos exámenes de bolsillo, lo cual no es trivial. Así que la verdad es que es importante que crezcamos en estas capacidades en Chile. Necesitamos crecer todavía, pero yo creo que lo podemos hacer y están convergiendo ciertas capacidades, y yo creo que ese fue uno de los mensajes de nuestro estudio, que con dificultades, con limitaciones, lo podemos hacer. Sí, la finalidad de todo investigador, me imagino yo que se precie de tal, es que su esfuerzo, su investigación, llegue al máximo de la población, de la manera más accesible posible, porque para eso sirven los avances de la salud. Gabriela Repeto, directora del Programa de Enfermedades Poco Frecuentes de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por esta entrevista y hágale extensiva las felicitaciones al equipo también. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien.